Bienvenidos a Movizona y a un vídeo en el que os voy a hablar de un dispositivo de un fabricante que quizás a algunos ni os suene. Antiguamente incluso se vendía en Occidente. Es más, yo tuve dos teléfonos de esta marca. Uno que no recuerdo que era un McLaren Edition que vendía Vodafone y otro que era un GX15 o algo así. Bueno, os estoy hablando de Sharp. ¿Qué nos suena a Sharp? Mira, este dispositivo que estás viendo ahora mismo tampoco os va a sonar. Es un Sharp Aquos Crystal y este en 2014 fue o tuvo el honor de ser un teléfono que casi se olvidaba de los marcos. Que sí, tenía uno bastante grande abajo para agarrar el dispositivo. Pero fijaos, ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba. Quizás nadie lo recuerde. Pero ahora os voy a mostrar el primer Xiaomi Mi Mix. Pues déjame decirte que este teléfono tenía una pantalla fabricada por Sharp. La empresa nipona de la que vamos a hablar en este vídeo. Una empresa muy, 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 muy conocida en otros campos. No tanto desde hace unos años hasta acá en el tema de la telefonía móvil. Pero que ha presentado el primer teléfono. Os voy a hablar de todas las características de este teléfono. Primer teléfono con una tasa de refresco de 240 Hz. Desde luego este Sharp Aquos 02, que es como se llama, vamos a llamarlo 02, no va a destacar a nivel de diseño. De hecho es bastante simple, minimalista. Si os gusta esos diseños pues probablemente os mole bastante este dispositivo. Se aleja muchísimo de la estética algo más agresiva en líneas y acabados de muchos dispositivos actuales. Estas son las dimensiones. Pero lo que más loco me ha dejado de todo este tema es el peso. 143 gramos. Algo que prácticamente ya no vemos. Y esto es gracias a estar fabricado en aluminio. Por cierto, esto mejor os lo voy a poner también en pantalla. Tiene certificaciones IPX5, IPX8, IP6X. Vaya lío, sobre todo en pronunciarlo, Sharp. Por IP68 y ya está. Mira que a las empresas japonesas les gusta a veces liarse. Venga, vamos con el tema de la pantalla. Que es por lo que has pinchado en este vídeo, ¿verdad? Venga, pues te voy a dar lo que vienes buscando. Estamos hablando de un panel no demasiado grande. Tampoco súper compacto. 6,4 pulgadas con tecnología OLED, Full HD+, Dolby Vision, HDR10. Pero con una particularidad. Y es que este 0.2 es el primer dispositivo en incorporar una pantalla con una tasa de refresco de 240 Hz. No voy a entrar a valorar si es necesario, si no es necesario, si se notará la diferencia respecto a las tasas más bajitas. Más allá de esto, creo que se debe valorar una vez probado. Sharp probablemente lanza este dispositivo, como hace con muchos dispositivos, como una especie de cebo. Ellos tiran el sedal y esperan a que los demás fabricantes piquen. ¿Por qué hacen esto? Porque Sharp gana muchísima pasta vendiendo paneles a otros fabricantes. A Xiaomi, a Apple, por ejemplo. Entonces, probablemente a muchos fabricantes les interese este panel. Por ejemplo, fabricantes de teléfonos gaming. ¿Quién no te dice a ti que esto lo ve Nubia? Que esto lo ve... Yo que sé, Asus. Que esto lo ve Black Shark. Y dicen, ostras, 240 Hz para los juegos cuando empiecen a ser compatibles, que todavía no lo son. Puede estar bastante guay. Bien, pues probablemente este teléfono le han hecho tanto hincapié en el tema de los 240 Hz porque sea un cebo. En cuanto a las cámaras, también bastante normalito. Tiene dos cámaras en la parte trasera y una en la parte frontal. La cámara frontal solo he obtenido la resolución, 8 megapíxeles. He buscado mucha información, pero nada a nivel de apertura o alguna tecnología. Bien, 8 megapíxeles y en la parte de atrás tenemos dos cámaras. Una de 12 megapíxeles, la principal, y otra de 20 megapíxeles, gran angular. Por cierto, esto es bastante curioso porque no siempre se da. Ambas cámaras principales, las traseras, están estabilizadas de forma óptica. Esto está bastante guay porque puedes hacer un vídeo, por ejemplo. Poner un ejemplo. Puedes hacer un vídeo con la cámara principal, que suele estar estabilizada, sobre todo en la gama alta. Y seguramente estará bien estabilizada. Pero normalmente cuando vamos a utilizar o vamos a hacer un vídeo con la gran angular, en muchas ocasiones, no siempre, no está estabilizada. Y los vídeos salen un poco bailongos, como yo digo. Pues de esta forma sí está estabilizada. Oye, bastante guay. Bien, vamos a pasar al hardware. No es lo más top del mercado, pero ojito porque tiene argumentos bastante interesantes. El microprocesador no es el último, pero es el ya conocido y que ha demostrado que es un muy buen microprocesador. Snapdragon 855. Hasta ahí todo bien. 8 GB de memoria RAM, bastante guay. Y luego el almacenamiento, ojito. 256 GB. No hay ni menos ni más. 256 GB. UFS 3.0. Memorias de las más rápidas que fabrica Samsung. Así que bastante top. Eso sí, aunque el teléfono es dual SIM, no tiene ampliación mediante microSD. El único punto que me deja muy pensativo de este Aquos 02 es el tema de la batería. Y es que se ha marcado un Sony. De hecho, no descarto que esta batería esté fabricada precisamente por Sony. 3.130 mAh en la época de los más de 4.000 mAh en la gama alta. No sé, a mí se me antoja poco. Y tú dirás, bueno, 3.130 mAh con una pantalla que no es muy loca. 6,4 pulgadas con una resolución Full HD Plus que no es más. En teoría debe dar para unas 5 horas y media de pantalla más o menos. Ya, pero es que son 240 Hz. Que no estarán todo el rato refrescando a esa tasa. Pero 240 Hz con esa batería, no sé. Habría que probarlo. En cuanto al software, la última versión de Android. A ver si aprenden otros. Android 10. Eso sí, viene con una capa de personalización de SAP. Muy asiático todo. Vale, el tema del precio. No hay confirmación oficial. No han dicho precio oficial, pero he consultado una fuente y me ha comentado que estará rondando los 500-520 euros más o menos. Dependiendo del mercado donde vaya a salir. Porque de momento este teléfono no se va a lanzar, como todos los ARP, no se va a lanzar en Occidente. Así que poquito más. Primer teléfono con esta tecnología. Veremos cuál es el primero que se lanza de forma mundial con los 240 Hz. Habrá que valorar si es más o menos necesario. Esto ya cada uno tendrá su opinión. Entiendo que los que le dan mucho uso al juego móvil. De hecho, cada vez las comunidades son más importantes en los juegos de móvil. Y es más importante estas tasas de refresco. Pues habrá gente que diga. A mí me parece súper interesante y a otras personas no tanto. Tienes toda la información en la descripción. Dale al like si te ha gustado. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en MobileZona. Chao.